Este otoño la Universidad de Ozarks en Clarsville se convirtió en la primera universidad del estado en poner a disposición de sus estudiantes un equipo de porrismo competitivo. A principios de este semestre se realizaron unas audiciones en las cuales los aplicantes se sometieron a una serie de rutinas para medir sus capacidades atléticas. Por esta razón, los ahora miembros de este equipo valoran la oportunidad de practicar un deporte que los apasiona, pero que les demanda mucha disciplina. Es un deporte nuevo y que tuvieron tanta fe para decir, ten todo este dinero, representanos y haz lo mejor que puedes hacer. Todas las presentaciones que hemos hecho nos han salido muy bien. Bastante gente se quedó impresionados porque nadie pensó que algo que empezó este año fuera a alcanzar un nivel tan alto. Los entrenamientos son muy fuertes. Es un deporte que es completo. La verdad es que ha sido increíble. Ha sido una oportunidad que sé que no voy a tener otra vez en mi vida y sé que tenía que aprovecharla. Al principio sí me dan muchos nervios porque no exigen mucho. Son cosas que jamás en la vida pensé que iba a estar haciendo menos en mi senior year. Aunque el equipo de Porrismo ya realizó una serie de presentaciones en el campus, una de las primeras competencias en las que participarán se llevará a cabo en diciembre próximo. Los atletas competirán en contra de otra escuela. Los equipos presentarán la misma rutina, usarán la misma música y realizarán su actuación al mismo tiempo. Entonces, en lugar de demostrar solo lo que nuestro equipo puede hacer, este evento sucede durante un juego de fútbol americano. Vamos a ir al nacional ahora en diciembre de dos mujeres y de puras mujeres y realmente es algo que tenemos muchas ganas de hacer. Creemos que sí tenemos la posibilidad porque tenemos mucho potencial, tenemos muchos deportistas muy buenos ahorita. No obstante, durante este año la totalidad de los miembros del equipo podrán representar a la Universidad de Ozarks dentro y fuera del estado de Arkansas. Este año tendremos competencias en Arkansas, aproximadamente tres, y algunas otras fuera del estado. Son competencias entre pequeñas universidades y competiremos como institución no solo en contra de otras universidades, sino también en contra de otra clase de equipos. Es como una división abierta en la que cualquier persona con destreza puede participar. Actualmente la universidad cuenta con 22 porristas quienes en los próximos meses serán sometidos a una serie de pruebas para determinar su continuidad en el equipo. Para Razorbacks en Español, yo soy David Stratt.